esta información creemos que es importante darla a conocer amigos presten mucha atención el fondo monetario internacional en un informe cree que la globalización se ha desarrollado de una forma desigual en el mundo según las estadísticas que se han presentado algunas naciones tradujeron esto en mejoras para su población escuchen 574 millones de personas están en riesgo de caer en pobreza extrema según este informe para 2030 los datos que está entregando este informe que se da en medio de lo que son la guerra de las sanciones por parte de occidente contra rusia por la operación en ucrania y contra china que afecta la economía de suministros y la economía global según lo ha dicho la misma o el mismo director del fondo monetario internacional que pone de relieve la situación en su mismo comentario dice ella que se debe reconocer que la distribución o beneficios de la globalización no han sido distribuidos por igual entre los países y las personas aunque el informe dice que en china por lo menos 800 millones de personas lograron salir de la pobreza lo que quiere decir es que mientras rusia y china optan por impulsar el multipolarismo este informe dice que bueno con las sanciones están empujando a más personas a la pobreza extrema en los países donde se están aplicando generando desempleos y que los ricos se vuelvan más ricos esto deducible de la guerra comercial contra china y las 14 mil sanciones impuestas a la federación convirtiéndose rusia en el país que más han impuesto sanciones por parte de occidente algunos expertos se han pronunciado respecto a este informe y lo señalan de que la geopolítica es la principal masa de globalización otros argumentan que las políticas de china y rusia pusieron fin al en el 2022 a una política de globalización sin precedentes y aquí la pregunta es quiénes somos los paganos de esto los diapie porque ni mojo que los poderosos ellos vayan a seguir en esta burbuja pero échenle oído según las estimaciones del banco mundial para el 2030 habrá 574 millones de personas en pobreza extrema se calcula por parte de analistas que se podría relacionar con más de o menos de un 7% de la población mundial y en su defecto se dice que estaría viviendo este grupo de personas con menos de tres dólares al día háganme en el favor ustedes saben qué significa esto amigos vivir con menos de tres dólares al día todo por la decisión geopolítica de gobiernos que se han venido tomando en los últimos tiempos y la reversión de la globalización en la reorientación de la cadena de suministros harían que no menos de 52 millones de personas también vayan en esta misma dirección y venden por ejemplo países de áfrica a llegar a esta pobreza extrema y por eso muchos países están transitando a un modelo multipolar desde occidente no lo entienden y por el contrario siguen asumiendo el rol de detectives y defendiendo el unilateralismo para no perder su hegemonía dicen expertos el multipolarismo por otro lado se ha venido desencadenando entre los países que ya hay acuerdos y pactos entre ellos y que entienden los riesgos para los próximos años de seguir los lineamientos del norte expresan analistas ya han venido entendiendo bien el tema del multipolarismo que incluso ya han planteado la creación de una moneda común que pueda hacer frente al dólar lo vimos hace poco entre brasil y china quiere decir que muchos países siguen respaldando el unipolarismo otros o más bien las potencias como china y rusia plantan cara a la hegemonía del norte y han decidido impulsar el modelo multipolar para salvar sus economías